Hoy no soy aventureando, ahora soy parte del equipo de La Pagloba. Acá vamos a infiltrarnos un poco en su cocina, a ver cómo preparan estos deliciosos postres. Así que no pierdan el tiempo y acompáñenos. Bienvenidos. El nombre Pagloba nace a raíz de la bailarina Ana Pagloba. Nosotros hemos elegido ese nombre porque es característico de este estilo de tortas. Tenemos la opción de poder prepararlas al momento y al instante cuando el cliente guste. No es necesario utilizar el concepto que utilizábamos anteriormente de hacer un pedido con más de dos días de anticipación. Ahora es suficiente 20 minutos para poder preparar su torta y llevársela y comérsela inmediatamente. Tenemos tortas de 10, 20, 30 personas y también tenemos las porciones que son preparadas también en el instante. Acá en La Pagloba tenemos un montón de productos y postres diferentes para ofrecerte. Empecemos contándote que te podemos ofrecer obviamente la famosa torta de La Pagloba, la torta de la casa. Que viene en dos presentaciones, se puede vender entera tal vez para un cumpleaños o alguna ocasión especial. O también la mini Pagloba que viene en una presentación un poco más pequeña para que las puedas disgustar. Obviamente en tu casa o en algún lugar que te sientas cómodo. También cuentan con la torta de coco, cheesecake de frutilla, la torta victoria, la torta de red velvet. Y un montón de pies que obviamente son para el gusto de cada persona. Es lo que te ofrecemos acá en La Pagloba.